Cuando nace un bebé, doctora, buenos días, bienvenida, te dice, le tienen que hacer los tamices, o te lo incluyen ya en el paquete, viene con los tamices. ¿Qué es esto de los tamices? Porque uno como papá dice, pues sí que se lo haga, ¿no? Porque todo mundo habla y dice, pero ¿para qué nos sirven y cómo se realiza este proceso en los bebés? Efectivamente, todos los niños que nacen, y no solo en México, sino a nivel mundial, deben estar tamizados. Tenemos, hay muchos tamices en realidad, pero en México los que tenemos son el tamiz metabólico, afortunadamente ya desde 1993 se está aplicando a todos los niños recién nacidos, y esto es para ver algunas enfermedades metabólicas que al momento de que tu niño nace no las observamos, no vemos ningún signo clínico, y entonces por este tamizaje metabólico vamos a observar o vamos a encontrar algunas enfermedades. Las más importantes en el metabólico que debemos tener presentes es el hipotiroidismo congénito. Este si no se diagnostica, pues te va a dar un retraso mental a futuro, entonces es importante tamizar estos niños, aparte hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística, y el básico en México son seis tamices los que te hacen. Se hace al tercer día de vida, debemos dejar tres días y posteriores a los tres días, de tres a siete días, hacerlo. Pero si tu niño no se le hizo, hay que hacérselo en el momento que se pueda, efectivamente, porque muchas veces te dicen, sector salud ya no se puede hacer, definitivamente no, hay que hacerlo. Ese es el metabólico, se hace al tercer día, gotitas de sangre, parcialmente invasivo, porque es a partir del talón donde se toma la muestra, y entonces, si es negativo, pues te van a decir, está negativo, si hay un positivo, te van a repetir esa muestra, y si es positiva, entonces ya te mandarán con el especialista adecuado para que vean ese problema de tu bebé. Ese es el metabólico. Doctora, aquí cuando son, por ejemplo, que te dicen que hay algo, es para estar a tiempo, digamos, de ponerle como atención a cierto padecimiento que pudiéramos llegar a presentar, o que los bebés pudieran llegar a presentar. Sí, si ya te dieron el diagnóstico, lo que hay que hacer es darle tratamiento y evitar que tu niño tenga una secuela, puede ser neurológica, una secuela grave a futuro. Entonces, es prevenible, este tamiz. Entonces, el metabólico, afortunadamente, en todo el país se está realizando, no es este, no puedes pasarse por alto que no te hagan un tamiz. El tamiz es gratis, entonces hay que acudir al tercer día de vida, porque a ti, a tu niño te lo mandan a casa, al segundo día, o al primer día, o al segundo día, te vas a casa con tu bebé, entonces hay que regresar a la clínica a realizar ese tamiz. Ese es el metabólico. El auditivo, el auditivo es muy importante porque detecta la agudeza auditiva del niño. Si tu niño, se hace en la primera semana de vida, y si tu niño no responde a ese estímulo que le están dando, que son las emisiones autoacústicas, así se llaman, es un electrodito que le colocan, y entonces mide el sonido que están percibiendo las células a nivel nervioso, a nivel central, y te regresa que se está escuchando. Si está dudoso, se hace al mes de edad, y si tengo dudas, le hago al tercer mes ya otros estudios más específicos para saber que tu niño está escuchando. Esto es muy importante porque de aquí va a partir el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Si tu hijo es sordo, pues no va a tener lenguaje adecuado y va a retrasar todas las habilidades en el aprendizaje. Entonces, hacerlo durante la primera semana, o en cualquier momento, si es que no se lo hice, hay que hacer auditivo, cardiológico. El cardiológico se hace en las primeras 24 horas de vida, te dan en el paquete en algunos hospitales privados, te lo ponen en el paquete, y ya tu niño sale con su tamizaje cardiológico. Esas son, nada más se coloca un sensor en la mano derecha, otra en el pie, y son por oximetría. No es la oximetría que ahora manejamos en COVID, que nos colocábamos este aparatito. ¿Qué te parecía una cifra, no? Ese es muy diferente, es más especializado, donde miden la oximetría de la oxigenación de la sangre. Y si tu niño tiene variaciones, ya ahí sacan unas gráficas, y si hay variaciones donde me está indicando una cardiopatía, en ese momento tenemos que esperar, si sale positivo, que esté alterado ese, entonces tenemos que esperar 24 horas y volver a repetirlo antes de que nuestro niño se vaya a su casa. Si tenemos una alteración cardiológica, que estas son gravísimas, se detectan exactamente en el primer mes de vida, entonces ya el cardiólogo te va a hacer otros estudios, una ecografía, te va a hacer otros estudios, para detectar malformaciones que pudieran desencadenar la muerte en el niño en el primer mes de vida. Entonces es muy importante. También. En el 21, ya sea la norma oficial nacional, ya está como un tamiz que se debe realizar, pero hay unas instituciones que no lo tienen, pero si padres de familia pueden hacerlo particular, es conveniente hacerlo, se hace durante la primera semana de vida, o primeros cuatro meses, ¿sí? Perdón, primeros cuatro semanas. Tenemos otro que es el de cadera. Sí, ese no lo había escuchado. Sí, este es muy importante porque este te va a diagnosticar displasias de cadera. La displasia de cadera es aquel niño que no lo detectamos, o la niña, y cuando empieza a caminar, empieza a cojear, claudica. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no se formó adecuadamente la articulación con el acetábulo, no embona adecuadamente esta articulación, y va a tener problemas. Se hace el tamizaje. Cuando nacen los niños, revisamos caderas, pero a veces se nos pasa, no es tan perceptible que esa cadera como que truena, no es perceptible. Hay que hacer un tamizaje de cadera ultrasonido antes de los cuatro meses. Antes de los cuatro meses, tenemos ya que tener un tamizaje de esa caderita, niño o niña, porque si está luxada, va a tener problemas después. Inmediatamente, si tenemos positivo ese ultrasonido de cadera luxada, el ortopedista empieza a dar tratamiento con un arnés, le da manejo al niño y se mejora. Después del año, ocho meses, si este niño no tuvo un tamizaje, tiene una cadera displásica, va a tener un problema ya quirúrgico, va a ser ya quirúrgico, entonces ya va a retrasar toda la evolución si fuera a los cuatro meses que lo diagnostiqué. Tenemos también el ultrasonido, ¿cuál te dije? El tamizaje, ya cadera, el oído, el estomaguito. No, el metabólico. ¿Metabólico? Y pues son los más básicos. ¿Visual, doctora? Perdón, el visual también es muy importante, este se hace cuando nace un niño, se revisa. Normalmente debemos de ver un reflejo rojo y eso nos está indicando que está bien, pero el tamizaje auditivo, perdón, ophthalmológico se hace a las cuatro semanas de vida. Cuando tu bebé tiene 28 días es cuando se hace ese, ¿qué vamos a observar? Esto lo hace el oftalmólogo, no lo hace el pediatra, sino que debe ir al oftalmólogo. También ya se están en algunas clínicas indicando que se haga este tamizaje. ¿Qué vemos? Vemos el oftalmólogo te va a revisar el fondo de ojo, te va a revisar las estructuras externas del ojo, vamos a ver si no hay más patologías como el glaucoma, como el estrabismo, todas esas situaciones. A las cuatro semanas hacer el tamizaje visual. Ok, doctora, creo que yo el visual no lo tengo, por ejemplo, ¿se puede hacer ahorita? Claro que se puede hacer en este momento. Creo que me falta el visual y el de la cadera. Que se lo haga, ¿cuántos meses tiene, bebé? Va a cumplir cuatro. Hay que hacérselo ya. Ok. Acuda con su pediatra, que le diga, que le informe, que la mande a donde sea adecuado hacer el estudio. Perfecto, doctora. Bueno, pues hay que poner mucha atención en estos temas, es importante para prevenir, ya lo escuchamos, que si se van detectando ciertos padecimientos es mucho más fácil tratarlos ahorita que están iniciando, pues para tener una mejor calidad de vida si es que fuera algo más complicado, doctora. Exactamente, hay que checar a todos nuestros niños, estas enfermedades son prevenibles, podemos dar diagnóstico temprano, tratamiento temprano y tener un niño feliz y sano en su desarrollo.